Si caminito de falla, el corazón te palpita, de esa manera canalla que rompe y estalla, igual que un caño y que mil cosas bonitas, vaya a pasar hasta el canoche, sentirás que por fin en tu puerta otra vez han llamado los dioses, te lo digo paisano porque yo ni miro no se debe estar, no quedaba más rito que el de nuestras manos llamando a la suerte, ni más miedos que ver como a cada mujer le treplaban las piernas, abrácelo que la fusión ya no se puede alargar más, que ya no queda ni un balcón ni un rincón, que está acabando con nosotros la final. Abrácelo que el corazón está volviendo a palpitar, que no me acuerdo ya de la presentación ni de los dos cumples que vamos a cantar. Y entre las negras y la tiendas, cuando vi la cambie morré, porque hice los corazones sus latidos multiplicar. Y mira si lo que te acabo de contar fue más bonito y más tremendo que ganar esa final, y más divino y celesteada y queridísimo paisano, que lo quitó de envidia hasta Dios esa noche por Dios ese hombre, por ser capitano.